Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, como todos los domingos, a través de GEM, llegando a sus hogares. Hoy estamos en un día muy especial. La Iglesia Católica tiene una celebración muy importante, que es el Domingo de Ramos, día en que estamos iniciando ya la Semana Santa, la Gran Semana, la Semana Mayor. Y hoy está con nosotros un invitado muy especial, el Padre Francisco Ocampos. Él cumple varias funciones y nos va a comentar acerca de eso también, su experiencia en Roma durante siete años. País Francisco, un gran comunicador. Qué gusto tenerte aquí como invitado, Padre. Buenos días. Concentro de poder compartir contigo este domingo, que se inicia, como ya bien lo dijiste, la Semana Mayor para todos los cristianos. Estamos iniciando el Domingo de Ramos, la Semana Santa. Entonces, contento de poder compartir contigo en esta mañana. Elpa, y Francisco, está en la hipocuebla y currículum, porque es un gran hincha luqueño también, ¿verdad, Padre? Me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho el deporte, sí. El deporte en general. Estando en Roma, incluso te vi varias veces con la camiseta de Esportivo Luqueño. Es del Esportivo Luqueño y también tuve la ocasión de poder participar en algunos derbis ahí de propio clásico. Y llevaste la camiseta. Sí, propio de Roma, ¿verdad? Roma y Lazio es un clásico ahí. Ese es el clásico ahí de Roma. El clásico de Roma. Hay varios clásicos en toda Italia, pero ese es uno de los clásicos muy particulares ahí en Roma. Sin duda, una experiencia muy interesante de la que vamos a hablar en el segundo bloque. El padre es párroco de la parroquia Caacupemí, que está cerca de la zona de Cuatro Mojones. También trabaja como asesor eclesiástico. Asesor eclesiástico de la comunicación. De la comunicación. De la arquidiócesis. De la arquidiócesis. Porque también tenemos la pastoral de comunicación a nivel de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Bueno, padre, hoy es un día muy especial para la Iglesia Católica. El día de Domingo de Ramos. Algunos ya habrán ido a la misa, porque ahora ya son las 10 y algo de la mañana, porque hay parroquias que a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana ya tienen su misa tempranito de domingo. Otros seguramente irán por la tarde. ¿Qué es el Domingo de Ramos? ¿Qué significa para la Iglesia Católica, padre? Bueno, el Domingo de Ramos recordamos la entrada triunfable de Jesús en Jerusalén, que entra Jesús montado sobre un burrito. Eso tiene todo un significado, ¿verdad? La gente que lo aclama con palmas, con vítores, osana, con olivos, con palmas. Nosotros estamos habituados a las palmas muy bien decoradas, ¿verdad? Entonces, eso simboliza que el rey entra en Jerusalén como rey de reyes, pero por sobre todas las cosas como rey que quiere reinar nuestro corazón. Eso es lo que simboliza un poco esa entrada de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y Él no entra sobre un caballo, no entra como los poderosos. No tiene el signo de majestad, digamos. No, no, no tiene ese signo de majestad. Sí como un conquistador, pero un conquistador humilde sobre un burrito. Y eso es lo que significa que Jesús entra sobre un burrito en Jerusalén, ¿verdad? El burrito simboliza la humildad, la inteligencia, la sabiduría en la Biblia. El servicio también. Entonces, eso así inicia la Semana Santa, ¿verdad? Y es un momento muy oportuno este tiempo. Yo les invito a quienes están viendo en este momento la audiencia, ¿verdad? De aprovechar esta Semana Santa para reflexionar, para que en su corazón pueda Jesús, pueda entrar en sus vidas. Y que este tiempo sea un propicio para poder compartir en familia, para poder pedir perdón. El Papa en estos días, propio hace una semana nomás, nos invitaba que este tiempo sea un tiempo de donación y de perdón, de entrega y de perdón, que sea este tiempo que restaba de la última semana de cuaresma y esta Semana Santa. Porque eso es lo que Jesús nos propone, ¿verdad? En el Evangelio, ¿verdad? Nos propone su donación, su entrega generosa, una no darse a sí mismo y donarse a sí mismo. Y es lo que a nosotros los cristianos, los católicos, estamos invitados a donarnos, así como Él se donó, se entregó. Y por supuesto, perdonar. Y la propia misma palabra perdón, significa entrega, donación. Del latín per, para y don, donación, donare, significa donación, entrega. Entonces, por eso entrega y donación y es la palabra perdón. Van de la mano. Van de la mano, sí. Padre, si bien la liturgia católica es universal, se comparten las lecturas, los ritos. Acá en Paraguay, por ejemplo, en la catedral, generalmente se hace en la explanada, incluso en ocasiones la bendición de las palmas, que tiene su propia lectura. Es una pequeña celebración antes de entrar en procesión a los templos. Se suele hacer también en la plaza de armas la bendición de las palmas. En tu caso, ¿qué viviste esta celebración en Roma? ¿Cómo era? Contarnos un poco. Y también se realiza lo mismo. Por ejemplo, el Papa realiza la bendición de las palmas, yo he visto en la plaza de San Pedro, y luego entra en procesión para iniciar la misa. En Roma, yo también tuve la posibilidad de estar en algunas parroquias muy cercanas a Roma. Tuve la oportunidad de compartir con fieles católicos. Uno dice del primer mundo, y decía, ¿cómo será? Uno se pregunta, ¿cómo será ahí en el lugar, en el centro de nuestra fe, vivir ese domingo de Ramos? Y bueno, tuve la oportunidad de estar en dos parroquias, de poder participar de la bendición de Ramos, que también lo hacen en una pequeña plaza, en la esquina de la parroquia mismo, y luego se entra en procesión. Y algo novedoso que yo he visto en Roma, que nosotros usamos la palma, porque es algo propio nuestro, la palma y el tejido que tiene esa palma. Sin embargo, en Italia he visto que no usan la palma que nosotros usamos, sino los ramos de olivo utilizan ellos, porque eso es la particularidad, lo que más utilizan ellos, y lo que tienen como fruto, como árbol, no propiamente la palma, que es algo nuestro, es algo paraguayo. Ellos utilizan el ramo de olivo como palma para adornar sus casas y para recibir también a Jesús. Le usan muy poco la palma que nosotros utilizamos. Entonces, para mí fue una novedad poder participar de esa experiencia, pero no cambia el ímpetu, la fe, la entrega que se vive allá en Italia y que vivimos nosotros aquí. Esa experiencia del Domingo del Ramos es la misma, la misma fe, la misma religiosidad, es la que podemos decir en una palabra, es la que se vive allá y aquí en Paraguay también. Así es, compartimos la misma fe. Padre, y entrando un poco a una reflexión ya más pastoral, digamos, con este Domingo del Ramos, iniciamos una semana muy importante en la vida de nuestra fe cristiana, católica, pero a veces la gente se olvida un poco de, ojo, la jueves santo, la última cena, jabe, pero donde juega, viernes, la tupa y tu jabe, la vía cruz y viaja, ojo, llegue el sábado a donde, o ponlo ahorita, sin embargo, el triduo pascual es una sola celebración. De hecho, que el jueves santo, yo siempre cuando comparto la misa del jueves santo, que es muy emotiva, hablando de emotiva, siempre me preguntan, ¿por qué es lo que ponemos algunas veces en nuestras redes cuando decimos, hemos vivido una misa muy emotiva? Porque toca el corazón, la Eucaristía toca nuestro corazón, Jesús toca nuestro corazón, y algunas veces utilizamos ese adjetivo de una celebración eucarística muy emotiva, porque de alguna manera tocó nuestro corazón y queremos significar que la Eucaristía ha tocado nuestra vida. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay veces, y con los fieles compartiendo Dios, hoy inicia el triduo pascual, no culmina la misa, y tampoco se da la bendición. La bendición final no hay. No hay la bendición final, uno va con la Eucaristía al monumento de la reserva para acompañar a Jesús en ese momento, y continúa el viernes santo, porque es un triduo, por eso se le dice triduo pascual, continúa y culmina el triduo pascual con la misa del lucernario, que es el sábado de gloria, el sábado de la noche. Entonces, ahí se bendice una vez que culmina. Es el único día que inicia la misa y termina sin la bendición, y el viernes santo que no tiene misa, se utiliza la reserva de la Eucaristía, de la misa del jueves santo, para que la gente pueda participar de la comunión el viernes santo, que es el viernes que recordamos la crucifixión, muerte de Jesús, eso que estábamos diciendo, su entrega generosa. Muy bien, estamos en compañía del padre Francisco Ocampos. Vamos a ir a la pausa y después él nos va a comentar su experiencia como estudiante, como sacerdote, y luego también nos va a hablar de un libro que acaba de traernos, nos va a dejar ya, de hecho nos está dejando uno de obsequio. Vamos a hablar también un poquitito de ese libro y profundizar un poco la acción pastoral de la iglesia, que sin duda alguna la misión principal de la iglesia es comunicar, comunicar que Jesús es el gran maestro, el gran mesías, el único mesías, el salvador de todos, el que es el reino de los cielos aquí en la tierra, el que nos trae vida y salvación. Entonces vamos a hablar un poquitito de eso a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Gracias. 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 Monseñor Cuquejo, que con él había iniciado la propuesta de ir a Roma. En realidad fue un señor del mundo que vio el carisma. Y sí, pero donde nació todo fue en la parroquia de Limpio, con el país tan asio, con la radio comunitaria y la radio santuario, que fue una de las, como se dice, los iniciados, donde nos iniciamos como comunicadores para llevar adelante la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Imagínate, en Limpio, con muchos habitantes, llegamos a toda la gente a través de la radio. Era un púlpito, como decía Juan Pablo II, la radio pago para llegar a la gente. De los nuevos tiempos. De los nuevos tiempos. Entonces ahí inicié, ahí inicié en santuario. Y luego en el 2000, 2013, Cuquejo me habían propuesto andar a hacer radio Caritas, ya me había trasladado de Limpio a Lambaré, en la parroquia María Reina. Y de ahí hice un poco de radio en Caritas, tras las huellas de Jesús. Y después ya me dijo, Señor del mundo, prepárate para ir a Roma. Necesitamos a alguien que se forme en comunicación. Yo no quise irme en principio, pero después al final, la obediencia, la obediencia. Primó la obediencia. Primó la obediencia, ¿verdad? Entonces fuimos a Roma durante siete años. Primero hice el bachillerato, o sea, culminé los tres primeros años, que se hace en un año y medio más o menos. Y luego la licencia eclesiástica en comunicación pastoral. Esa es la especialidad que hice. Y después me dijo otra vez, Monseñor, formate, ve otra vez para hacer doctorado. Y terminé la clase de doctorado. Estamos con la tesis, ¿verdad? Vamos a ver si peleamos. Próximamente. Próximamente. Presbítero doctor. No me lo he dicho. Entonces, en la gregoriana estaba continuando todo. Ya terminé todo el tema de la formación. Solamente falta presentar en la tesis, ¿verdad? Y peleando por eso. Yo tuve la gracia de poder viajar en varias ocasiones. Primero por la conferencia espiscopal, después también por actividades gubernamentales. Y la verdad, estar en Roma, padre, es una sensación así de estar en la cuna de la fe cristiana. Ver toda la cultura en sí que se convierte en fe también, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia? Y antes de responderme esa pregunta, quiero compartir un material audiovisual, si me permitís, porque una de las experiencias más grandes es estar o en el miércoles, en la catequesis del Papa, en la Plaza de San Pedro, o en domingo, en la celebración del Angelus. Miles y miles de personas de distintas culturas, nacionalidades, incluso religiones. Hay personas de otras confesiones religiosas que van y quieren escuchar al Papa. Y en esta oportunidad, el padre Francisco Campos pudo concretar un encuentro con el Papa Francisco y vamos a recordar a continuación. La chifa se quedó en el aeropuerto. Muy bien. Qué lindo momento. ¿Esta fue la primera o...? No, esta fue la segunda. La segunda. La segunda vez que le dábamos el mate al Papa. Si te fijas en el video, se ponen los guardias enfrente para que no le pasen. Pero él ve de lejos. Y yo decía, no le voy a dar al Papa el mate, porque generalmente, cuando entran al aula, Pablo VI hace en zigzag, ¿verdad? Va en X, ¿verdad? Va de frente, de lado a lado. Y qué pasó? Delante mismo mío estaba una criatura y fue a saludarle primero a una criatura. Pero como estaba la bandera paraguaya, él es una persona, decía Antonio Padaro, él es el medio por el cual él mismo es un medio social, decía él. Su propia persona es un medio social un medio social y utiliza la cultura, utiliza los gestos para que se encuentre con la gente. Y con ese gesto está diciendo él, de alguna manera, yo amo el Paraguay, conozco su cultura, con la broma, la chipa, que forma parte de nuestra vida, de nuestra tradición. Entonces está diciendo que conoce nuestra tradición, ¿verdad? Hace una broma y la chipa parece simple, parece nada. Te tomó de sorpresa, parece eso, ¿verdad? De sorpresa, sí. Y yo le dije, bueno, se quedó en el aeropuerto, ¿verdad? También es broma, ¿verdad? Porque él hace una broma, es el sentido del humor que tiene el Papa Francisco y hace poco de celebramos 11 años de su pontificado, ¿verdad? La gente de Protocolo una vez nos contó que tiene centenar de chipas guardadas ahí que va consumiendo de a poco, nos dicen. Seguramente, sí. Yo creo que le gusta mucho la chipa, pero sobre todo su cercanía al Paraguay, a su costumbre, a su cultura, eso es lo que podemos notar, ¿verdad? Y toma el mate, ¿no? ¿Quién lo toma? Enseguida tomó el mate, no es que te preguntó si era mate o terere, ¿verdad? Porque es otro tipo de guampa lo que usamos para el terere, ¿verdad? Entonces, y toma. Mirá, mirá, ahí vio la guampa y ya automáticamente agarra. Porque algunas veces como que hace que toma, pero él toma el mate, ¿verdad? Y los italianos, amigos con quien vivía todavía cuando eso, en ese momento, se preguntan, ¿y tomó el mate? ¿Y no tiene miedo el Papa para tomar el mate, verdad? Entonces, y no, es el Papa, ¿verdad? Es representante de Cristo. Si nos remontamos al Evangelio y decían, y van a tomar un veneno mortal y no vas a morir, ¿verdad? Porque cualquiera le puede dar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si nos acordamos de Juan Pablo II, ¿verdad? Que ahí en la Plaza San Pedro le dispararon, ¿verdad? Que puede ser una persona malintencionada, claro, puede hacerlo, ¿verdad? Pero sin embargo, él no, con naturalidad, con tranquilidad, una broma, una sonrisa, se acuerda del Paraguay, pregunta a la chispa y bueno, eso dice mucho del Papa, ¿verdad? De su cercanía con el pueblo paraguayo. Así es. Bueno, siete años, padre, en proceso el trabajo de tesis doctoral que seguramente vas a ir a defender en Roma. En ese lapso de tiempo también te tocó hacer un libro. Queremos hablar un poco también del libro. Ahí vamos a mostrar en pantalla, voy a preparar. Hablando un poco de este libro, padre, ¿de qué se trata? Eso es fruto un poco de todas esas reflexiones que veníamos haciendo los medios digitales y la pastoral de la comunicación un poco donde yo de alguna manera quiero plasmar en ese libro cómo debemos de ir trabajando, cómo debemos de hacernos presentes en los medios digitales. Este libro tiene tres capítulos donde hablamos que son los medios digitales que dijeron los papas con respecto a los medios de manera general y por supuesto también los documentos latinoamericanos que son muy importantes, los documentos de aparecida y tiene algunas orientaciones, ¿verdad? Para aquellos quienes de alguna manera llevan adelante la comunicación en sus parroquias, en sus comunidades, en sus capillas, en las mismas diócesis, ¿verdad? Es un lindo resumen práctico que puede ayudar a todo agente de pastoral de la comunicación. La misión de la iglesia sin duda decíamos hace rato es comunicar, comunicar la buena noticia, anunciar y denunciar también, ¿verdad? Es una misión también muy importante, lo hizo Jesús, denunció las injusticias de su tiempo y la iglesia lo sigue también haciendo hoy. Padre, después de estos años de estudio y capaz incluso compartir experiencias con otros sacerdotes de otros países que fueron tus compañeros, ¿qué te gustaría cambiar de la comunicación eclesial? ¿Qué te parece que necesitamos mejorar acá en Paraguay y sobre todo específicamente en la arquidiócesis de Asunción? De hecho, los medios de comunicación y sobre todo las plataformas hoy en día posibilita de que estemos inmediatez, es una cosa muy interesante. durante la pandemia por ejemplo nos hemos dado cuenta de que los medios de comunicación y las plataformas son un lugar de encuentro. Son puentes también que nos unen. un lugar de encuentro que nos unen y nos unió bastante, ¿verdad? posibilitó de que quizás la lejanía se convierta en nada, ¿verdad? O sea, no fue un defecto, sino más bien una virtud por medio de los instrumentos. Pero sí es interesante ver también de que hay como se dice desafíos, yo diría desafíos más bien, no quiero hablar como riesgos utilizar, sí, hay riesgos, ¿verdad? Pero no quiero demonizar a los medios de comunicación, sino lo que quiero es que entendamos que son desafíos que nos comprometen a cada uno de nosotros a utilizar con responsabilidad. Tienen un rol fundamental en la sociedad, sin duda. eso por sobre todas las cosas y que no se convierta, ¿verdad? Como dicen algunos hoy también comunicadores en una droga, ¿verdad? Porque hay veces se puede convertir como en un vicio, un medio de comunicación. Nuestros celulares pueden convertirse en vicios y hace que nos alejemos unos de otros, ¿verdad? Importante el encuentro, pero es importante a través de los medios, pero es importante también el encuentro cara a cara. En contacto con el otro, eso no... Insustituible. Eso es insustituible. Entonces, por ahí pasa un poco esto que proponemos nosotros en la pastoral la comunicación, ¿verdad? De estar ahí, porque ahí están también, aunque tengan muchos perfiles que son falsos de alguna manera, pero detrás de ese perfil falso está una persona. Real. Una persona real. Detrás de ese perfil que no se quiere presentar como tal está una persona que necesita y a quien uno le puede ayudar a esa persona, aunque a que uno le puede dar una voz de aliento, una voz de esperanza, así que se quiere decir de alguna manera, ¿verdad? entonces hay que estar como decía San Pablo, pero sin ser... hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Sin ser del mundo. La introducción, la presentación lo hizo el cardenal querido y Cristóbal, como a él le gusta que se le diga, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de poder estar en el consistorio también allá en Roma, el último año de estar en Roma y luego para retomar, regresar a Paraguay y lo había conocido ya él de antemano, una persona muy abierta, también el descomunicador, el licenciado en comunicación, especialista en comunicación, entonces le dije a él, para ir, le dije, porque lo conocía siempre como para ir, ¿verdad? Podés leer un poco este material y qué te parece para los paraguayos para que puedan, en Paraguay puedan leerse este libro y sí, no hay problema y habíamos, yo había regresado a Paraguay ya y le envié el material, me dijo, País, ahí está, ya leí todo, te doy el permiso para que pongas en la introducción sin problema, hacer un prefacio, un privilegio que el País, Cristóbal López, el Cardenal Cristóbal López pueda impregnar, ¿verdad? una presentación a los textos, a las palabras que están en este libro. Padre Francisco Campos, muchas gracias por tu tiempo, que tengas una excelente Semana Santa con toda tu feligresía de la Parroquia Cárdenas. Muchas gracias Mariano y bendiciones para quienes trabajan aquí contigo en esta programación, que a los fieles también, a la gente, a los católicos, que sea una santa semana, más que una semana, sino una santa semana, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que la Virgen María también sea la protectora de todos los paraguayos. Señoras y señores, que tengan un excelente domingo, que tengamos una Semana Santa, realmente, convivencias, que como nos decía el Padre Francisco, que cada celebración toque nuestro corazón, porque si en las celebraciones no llegamos a entregar nuestro corazón íntegramente al Señor, será una celebración más y no debería de ser así. y que tengan una excelente Semana Santa, la Semana Mayor. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!